O sea, ¿vieron lo que habíamos hablado en su momento de, Marto, que es agua, de que, eh... La idea era que si caíamos en placa en algún momento, era tratar de subir o bajar a una persona que para nosotros tenga más posibilidades de, eh, para ir juntar gustos negativos, como fue en su momento la gente que ya por ahí ya se fue. La pregunta que nos hacemos todos es ¿para qué entran? ¿Qué pueden aportar? Es un manotazo de ahogado, gran hermano y unas reglas poco claras. A mí me gusta que entren. Lo que no me creí es la falsa sorpresa de los panelistas cuando... Sí, claro, 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 obvio. Uy, nosotros. Obvio. O sea, en actores de cuarta, la verdad, todos, porque realmente la producción les dice que mañana tienen que entrar, chicos, no sé qué. Lo que yo me pregunto... ¿Para qué actúan? Yo creo que se van a matar hoy, mañana se van a matar, va a ser una guerra de goza adentro, va a terminar todo pésimo. ¿Más si los dejan encerrados? Ahí no salen mal. Uno va a llorar, el otro se va a emocionar, Seferino va a tratar de ser más protagonista que Uffal. ¿En serio? Juli Poggio trata... Sí, obvio. Yo me la imagino a Laura que entre y le da un discurso a Feli. No, no le pueden decir nada. Es un ejemplo de mujer. ¿Por qué no? No, no, no. No, está prohibido, no. Si hacen eso, no. ¿Cómo? No, no pueden empezar a hablarles. Les pueden decir de últimas actividades que son. ¿Para qué van a entrar? ¿Para decirle no te muevas? Pero pará, si no le va a dar ningún dato del exterior y puede dar su punto de vista con respecto a la personalidad. No, pero no, no se puede eso. ¿Por qué no le puede decir? Porque no lo pudieron hacer los familiares, no lo van a poder hacer los analistas. Mirá si entra Laura Uffal y Furia a la ver si esta quién es. No, pero por qué no me interesa. No me interesa, por qué no me interesa. Quiero ver a Juli Poggio. No, por la ver. Yo pensé que muere. Mirá si no los ubican a todos. Claro. Claro, puede pasar esto. Pero son los del año pasado. Y Sol Pérez se va a ir entangada. Pero para si la familia le dijo, seguía adelante todo. Pero eso sí, pero fue todo recauceado todo. Claro, hace tiempo. En la noche cuando lo anunciaron dije, si no conoce a alguno. No, pero los deben haber. ¿Por qué es tibes que no miraban la tele? No, pero sería increíble. Una vez que pasó el casting ya se tiró. Eso se tragaron todos. Es muy de manual, está muy brifiado todo, me parece. Brifiado, me gustó. Soy hoy dijo que no sabía cómo era el tema de Gran Hermano, que ellos tenían que limpiar. Pero hoy no sabe ni dónde está en tiempo de espacio. No, y ahora vamos al quilombo de Zoe. Pero antes les cuento lo de Marco, porque si no, no me dejan en paz. A ver, esperen que me están escribiendo de Telefe. ¿Qué te dicen de Telefe? ¿Qué pelota la? ¿Qué bola? Sí, ¿qué bola? Bueno, hay una interna, me dicen, porque no sé si van a entrar todos los panelistas. Me llevó la misma data. Por eso está llorando Laurita. Por eso llora Laura. No, Laura entra. Laura entra. Laura entra. Es la favorita de Santiago. Y la más importante. Y la más importante también. Sí, obviamente, sí. Ni hablar. Y si no entra, dinamita a Telefe. Está viviendo su mejor momento. Está bien que si te llevó la misma data que a la que guarden, está bien que la guarden. ¿A quién guardan? Pero Pepe, ¿vos qué me estás hackeando el teléfono? No, no. ¿Qué sabes con quién estoy hablando? Acá habla Pelota de Telefe y me dice, todos no van a poder entrar. No, porque rotan ellos. ¿Quién no entra? Bueno, yo interpreto eso. Pero hay algunos que son innecesarios. Seferino se lo entra. Porque después Santiago dice, no, es todo mentira. Seferino entra. Yo interpreté que eran los de ayer. Sí, Seferino va a entrar. Seferino entra. Laura, Laura, Seferino. Laura, Pilar Esmino creo. No, no. ¿Cuántos van a entrar? Tonsi. Juli. Sol Pérez también. Claro. Los cuatro siempre seguro. Sol Pérez también. Los cuatro fantásticos. Son cinco. Seferino, pará de contar. Hoy entran cuatro. Listo. Nada más. Si funciona, mañana empieza a entrar gente. De lo que pasa. La gente que pasa por la puerta entra. Para mí no entra Juli, entonces. Hoy entran cuatro. Ayer bajó dos puntos Santiago no duerme. Está pensando qué corno va a ser. Tiene sentido que a Julieta la deje para más adelante. Sí, porque es ex gran hermano. Para mí son Sol, Laurita, C.F. y Gastón. ¿Cómo lo veo? Sí. Lo veo. Está tan quisquilloso, puteando. Demasiado quisquilloso para Santiago, que yo conozco, que le encanta cortar así. Dice a minar y... No, es tremendo. O sea, lo veo como que... Para mí se junta con una agenidad a lo que es el medio, ¿no? Como diciendo, yo no pertenezco a él. Yo soy de otra cosa. No, no, no. Él es de los nuestros. Bien de los nuestros. Vos decís que está un poquito snob. Sí. No sé si es snob. Se esnoveó un poco. Pero por ahí me parece que quiere cortar el perfil, ¿no? A él le encanta la sangre. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Le fascina. ¿La sangre? Él dice que no. ¿Qué? ¿Está diciendo que no? Chicos, ¿qué es Drácula? No quiero ver los portales después. No, por favor. No, no, no. Yo lo conozco habiendo trabajado en mi fama. Porque lo adoro a Santiago, es amigo. Yo también. Lo recontraquiero y aparte un gran compañero de trabajo. Por eso me da gracia cuando... Claro. Este año, Gran Hermano, no los participantes, los de afuera se están convirtiendo en una secta. Me preocupan. Están todos se convirtiendo. Sí, sí, sí. Acá me da... Parece re secta. No tienen humor, nada. Me está avisando una pelota de TNF que Juli Poggio no entra. ¿Viste? Pero tiene sentido porque seguramente la tiene más alta. Porque es una extra en el mano, la van a guardar. Que entre con Nacho, seguro. Claro. Más adelante, con la Tora. No sé. Si entra. Bueno, Marcos. ¿Debuta en el teatro? Lo pasé antes. Te cuento. ¿Quién debuta en el teatro? Ah, Juli Poggio con la hermana en un... Pero si ya debutó. No, bueno, ahora en un infanto juvenil para niños, sola con la hermana. No le fue bien con lo de YouTube con la hermana. ¿E insiste? Y ahora van a hacer una obra de teatro para los niños. Si no le acaba de ir bien con YouTube... No, porque al final degeneró el canal de YouTube en tutoriales para maquillarse. Porque para mí ya sigan más las adolescentes. Claro, los pibes no aprendieron, entonces vamos a maquillar. Y hacen como tutoriales. Está bien, está bien. ¿Van a ser un infantil en el teatro? Sí, en el teatro. Me dio la primicia hoy Pía. Ah, qué bueno. Pía están todas, no se pierde nada. No, no sabés lo que es. Qué suerte. Escúchame. Marcos, DGH. Sí. ¿Ingresa o no ingresa a la casa que es lo que están pidiendo sus fanáticos desde que se fue campeón de esa casa? Desde esa salida gloriosa que estamos viendo ahí, que hablaba con Dios, no sé con quién hablaba, la luz, toda la puesta en escena. Estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bien realizado por la gente de Telefe. Fue un muy lindo final para el reality del año que viene. Vamos a ver qué hacen este año. Si llegas al FURIA, agarrate, un momento así no va a haber. No, FURIA tendría que ir a invitar la casa cuando sale, claro. Claro, no va a agradecerle al Cielo. Pero Marco Ginocchio recibió la propuesta de Telefe a través de sus representantes. Ella había recibido la propuesta hasta en el debate y dijo que no, que no quería saber nada. Yo no sé por qué reniega tanto. No quiere, bueno, hay alguien que no quiere. Bueno, es una... No es que reniegue, no quiere. Reniega. Ahora le ofrecieron entrar en la final. Ok. A la casa. ¿Qué dijo? Que sí. Ah, bien. Qué interesante. Marcos entraría los últimos, no sé si los últimos días o el último día. Todavía no sé cómo va a ser la final, pero Santiago ya contó que es de tres este año, no de cuatro. Sí, dijo de tres. Y el cuarto va a ser Marcos, que va a ingresar para acompañar a los tres finalistas en las últimas horas dentro de la casa. Me gusta. Hasta acá está todo arreglado, se pusieron de acuerdo en el dinero, una suma importante en dólares. Me encanta. Así que si las pelotas desembolsan eso, Marcos entra. Si no está eso, Marcos se queda en su casa. Con la guita que están ganando. Y hay una movida previa que quieren armar, que es Juli y Nacho, también antes de la final, no sé si una semana. Bueno, entrarán en la última semana también. Juntos, no en un congelado, por eso es que Juli hoy no entra a la casa, que entrarán los cuatro que dijimos. Sí, basta de congelar.